Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión una previa del Gran Premio de Hungría 2024 Fórmula 1. Bueno, para el próximo domingo 21 de julio se va a disputar el Gran Premio de Hungría, la décimo tercera competencia de la actual temporada 2024 Fórmula 1. Bueno, como sabemos, se va a ser donde siempre ha sido, precisamente desde el año 1986, donde siempre se ha corrido la Fórmula 1 en Hungría, precisamente en el circuito húngaro-ring, precisamente en la comuna Mogyorod, en la capital Budapest de ese país. Bueno, para esta competencia yo vuelvo a apostar por el actual tricampe mundial, el holandés Max Verstappen, para que siga en su camino de obtener su cuarto título mundial, que ya está a punto de lograrlo. Y al mismo tiempo, también apostaría por el equipo Red Bull Racing, para que pueda ganar el campeonato no solamente piloto, sino que también de constructores de este año 2024. Y bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.